¿Quién eres tú? Soy Vexen. He venido para colectar tu dinero, Sora. ¿Tienes una deuda? Sora, ¿tienes algo a este tipo? Vamos, por supuesto que no. Oh, pero tú sí. Me da por reunirte con tu vecino amigo. No, tú no lo dices... De hecho, sí. Yo soy el que trajo Riku a ti. Entonces... tú eres el que... tú eres el que ha estado controlando él. ¿Qué has hecho con él? No necesito darles información sobre donde Riku está. Después de todo... ¿Por qué te preocupes en tu hora final? Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. No quería hacer eso. No quiero curarlo, así que... Vamos a curarnos Joder Joder, pavo Que no quiero hacer eso Que literalmente es que como spameo tanto Vale Hacemos así Ya le he dado Siguiente Joder, vale No me vale Diecinueve No se le cura, pero bueno Y me corta con un cero instantáneamente Let's go Además no tengo nada Gracias por no cortarme eso también Ruffy Gracias Genial Bueno, vamos a ver Tengo que curarme Lo quiera Y ahora atacamos de nuevo Hacemos esto Prefiero hasta curarle, es que me da igual Vale Hacer eso Así Tirar uno de estos Hacemos así también Donald no le cures porfa Casi me cura Donald 23 Let's go Ah, no le he hecho daño Vale Hacemos así Y ahora hacemos así Goofy, matalo Ah, te tengo que curar La puta debe tener un 0 de hielo Pero bueno Equivar eso Ah, fine A ver si nos vamos a dar la mano Nos damos la mano y ya está Vale Tira eso No, no le cure Bueno Una pelea complicadilla La verdad Aunque también es porque Le he curado un par de veces Más que otra cosa Y he fallado una variedad de trucos Al principio Pero bueno El sistema sigue siendo un poco ese Uf, Vexen 2 va a ser complicada Porque si esta ha sido complicada Vexen 2 la voy a odiar Pero bueno Voy a subir un poco de pene No, 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 no Una cuidarla Espera ¿Creio unréalismo? ¿Podemos olvidarse? 太 viven? Tirar Soy aprendido hipotermia Hielo hielo, paro Congeló los enemigos cercanos Los rivales congelados reciben más daño Cuando les ataca Villa Crepúsculo Wait, era Villa Crepúsculo antes que... Que este otro, ok Bueno, pues nada Pues sigamos, déjame cambiar la... Esta Entonces Lo que quería hacer principalmente A ver, las curas me dan un poco igual Lo que me gustaría era Si tengo una cura 9 No tengo una cura 9, tengo una cura 7 Con la cura 7 no está mal En lugar de esto, y quitamos esta Ordenamos aquí El tema es que entonces me gustaría quitar este éter Y con 55 debería tener suficiente Para poder utilizar el omniéter aquí Eso es más o menos lo que quería hacer Ojalá tuviese otra de estas Nocturno rojo Vamos pa'lante Villa Crepúsculo debería ser... Bueno, Vexen debería ser un coñazo, pero... Si Sora desaparece Eso se arrastra la plana de la organización Que se arrastra Yo confío que tú sabes Lo que necesitas hacer No tengo una cura, realmente Quizás podrías decirlo para mí Vexen ha claramente cometido Un acto de la organización No hay un acto de la organización No hay un acto de la organización No hay un acto de la organización Ojalá eliminarlo Tienes que eliminar al traidor Lo taking that back later Lo taking that back later ¿Para qué es? Bueno Me pregunto lo que hace, lo descubrirá de pronto. Es el único que tenemos listo. No hay otra manera de avanzar. El siguiente día, lo que voy a hacer, sin embargo, moverme para acá y vamos a Villa Crepúsculo, un momentito. Vamos a pasar por este mundo relativamente rápido, por favor, porque me va a perecitar, no me apetece pelear ni nada. ¡Uf, esas texturas! ¿Qué es esto? ¿Esto es un videojuego de la Super Nintendo? ¡Qué horror! Ahí va, ¿dónde estamos, Sora? No sé, nunca había estado aquí. Ni yo. Eso no puede ser, hasta ahora solo hemos estado en sitios que Sora recordaba. Puede ser, pero yo no me acuerdo de esto para nada. Quizá hayas olvidado esta ciudad, como todo lo demás. Esto es horrible, hemos perdido prácticamente todos nuestros recuerdos. Todo irá bien, mirad esto. El amuleto de Namine. Hay un recuerdo especial ligado a él. Una noche, cuando Namine y yo éramos pequeños, uno, uno y hubiera estrellas. Namine se echó a llorar. Dijo, ¿y si una estrella fugaz choca contra la isla? Y yo le dije, si una estrella fugaz viene hacia aquí, la mandaré de vuelta al espacio. Yo planteé a mi espada de juguete sin parar. Namine sonrió y dijo, gracias, y luego me dio esto. Sora, cuánto lo siento, yo tengo la culpa de todo esto. Namine dijo que tenía el amuleto desde que era un bebé. ¿Y te lo dio a ti? Vaya. Sí, por eso le hice la promesa. Desde ahora yo te daré buena suerte y te protegeré. Pero entonces, un buen día, Namine se marchó de las islas, y yo me olvidé de ella. Le he fallado. Llave Pristina. Bueno, pues estamos en Villa Crepúsculo. Claro, bastante bonito, con una de las mejores canciones también de la saga entera, probablemente. Y como les he dicho, no me voy a molestar mucho en farmear ni hacer cosas. Simplemente, si puedo pillar alguna de estas historias, pues las pillo, ¿no? Pero... Ok, eso es una pelea, supongo. Pero me piro, es que paso. No hay ningún motivo de estar peleando, la verdad. Vida, un punto, Moguri. Si te has de pegar tres veces. Vale. ¿Eh? Sad. También de nuevo, mientras no me puedan atacar desde lejos, me dan un poco igual, porque puedo huir igualmente. Pero sad, igualmente. Eh... ¿Hay algo aquí? Nope. Vale, ¿a dónde tenemos que ir? Vale. Supongo. Ok, uno más. Eh... Vamos a poner un botín. Así pillamos lo que sea que viene en Vía Crepúsculo. Y como digo, vamos al final. Que además, el final va a ser una pelea curiosa, honestamente. Mini Vórtice, paro gravedad aero, elimina al enemigo más cercano, no siempre es efectivo. También, si estoy gastando tres cartas en ello, o al menos una carta, y solo un enemigo, debería ser efectivo siempre. Otra cosa es que me digas que utilizo tres cartas para todos los enemigos o algo así. En ese caso, entiendo que no sea siempre efectivo o lo que sea. Pero de esta manera me parece un poco ridículo, la verdad. Vamos para acá, vamos a poner una casa moguri. He puesto un cero porque soy imbécil, pero bueno. Tampoco importa. Misma cosa con la casa moguri, farmeamos un par de puntitos. Cogemos un par de cartas aleatorias. Un punto de vida, gracias. ¿Qué hablas tengo mañana de seguir con Dual Destinies? Creo que mañana, si no termino mañana el videojuego, estaré muy muy cerca de terminarlo. Así que tengo ganitas. Bueno, al menos los cinco casos principales, quiero decir. Padeada. Es que ahora es cuando te dicen, hey, a partir de ahora todo es súper caro. Voy a pagar el de 250 por si encuentro más fuego o algo de eso. No, aunque tener Cloud no está mal del todo, pero... Un momento, un momento. ¿A dónde tengo que ir? Para adelante, vale. Uno. En estas estancias no hay mucho sin corazón, eh. No hay mucho sin corazón. Sí, porque... Si la palabra básicamente parte de decir que es una persona sin corazón, son personas sin corazón. No personas sin corazones. Bueno, son personas sin corazones también. Pero en plural. Pero también puedes decir que todos ellos no tienen corazón. Entonces no hace falta decir no tienen corazones, ¿sabes? O al menos según entiendo... Yo que sé, el español está para cargárselo igualmente porque es una puta mierda. Estoy un poco de coña, eh. Un poco. O sea, quiero decir, el lenguaje debería romperse igualmente. Quiero decir, está para eso, está para evolucionar. Por eso me molesta tanto la gente que dice, pero el lenguaje neutro... Que yo también lo digo, eh. Que me suena raro, obviamente. Y por eso, pues... Pero... Otra cosa es que digas, pero es que eso no es verdad en la lengua. Ya, bueno. Y el laísmo de los madrileños tampoco, eh. Aún así lo aceptamos. Entonces... No me joda. Oh, vida. Por aquí. De nuevo me da todo un poco igual porque... Total, no... No es que me puedan matar muy, muy fácil. Así que... O sea, no me pueden golpear, mejor dicho. Más de 5. Toma un 8. Menos de 5. Toma un... Eh, la estancia de elite prefiero guardármela. Toma una salita negra. Un azul. Eh... Vamos a darte un alivio fugaz. Y... La llave prístina. Esta era solo una? Creo que era solo una. A lo mejor. Si, era solo una. Algo... ... me siento muy extraño. Estoy seguro que no sé este lugar, pero está empezando a sentirme familiar conmigo. Deve haber llegado aquí algún momento antes. No, y eso es lo que es extraño. Podría ser como con Nomine. Te olvidaste muchas cosas de otras cosas. Y por eso recuerdas este lugar ahora. No, es diferente. Con Nomine, mis memorias sort of came drifting back to me. A little piece at a time. Pero no ahora. No son memorias. Solo esta idea de que debería haber estado aquí antes. Así, se siente nostalgic. Sora, una pregunta entonces para ti. Tus memorias de Nomine, o tus sentimientos aquí. ¿Cuál de estas dos son más reales? Nomine, por supuesto. Lo que sea que estoy siente. Lo que sea que estoy siente. Creo que es solo una de tus pequeños malos. Los memorias pueden ser cruel. En su silencio, nos olvidamos. En su obsesión, nos corta los corazones. Corta los riddles. Me dijo. Este lugar fue creado solo de otra parte de tu memoria. Es en la otra parte de tu corazón que la memoria de este lugar existe. Es tu corazón que recuerda. Te equivocas. No sé este lugar. Si te quedas confiado por la cadena de memorias. Y no te crees lo que realmente está encontrado dentro de tu corazón. Entonces, lo pegué. No eres un maestro de Keyblade. Solo un slave a las memorias rotas. Sí. Exactamente como mi Riku. Tu existencia no es worth nada. Como tu eres, Riku? Worth nada? Eso es suficiente. Tú eres el que cambió Riku. Cada palabra que te ha dicho es una mentira. Nunca le daré mi corazón. Te voy a llevar y salvar Riku y Namine. Eso es lo que está en mi corazón. Vamos allá. Este mazo ha ido bien. Casi. Ah. Aquí estás. ¡Fue! Ah. ¡Esto está! ¡Fue! 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 Ah. No, eso no valía... vale, vale nueve. Esto vale nueve también. Vamos a... a por un cero. Debería haber quitado el piro. Soy imbécil. No pasa nada. Hacemos así. ¡No! Soy idiota. Ya. A ver, ¿qué vas a hacer? Vale. ¡Suscríbete! ¡Ah, no lo he perdido! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Caste esto! ¡Dire! ¡Ah! ¡Ah! Te tengo que curar si no me vas a matar. ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde vas? Prefiero curarte, me da bastante igual Putos ceros de mierda Que te estés quieto Que te estés quieto, te estoy diciendo Que te estés quieto, pero ¿cuántos tiene? La verdad, no le hace daño Porque meme Wow, ok Por supuesto Ah, vale, ok, nos damos la mano entonces, ¿no? Perfecto Ese es el problema De los trucos, a eso me he referido todo este tiempo A eso me refiero Ese es el problema 17, vale, tengo que hacer esto Y ahora utilizar el piro plus plus Misma cosa aquí Vamos a hacer esto Esto Eh, tengo que curarte Prefiero curarlo a otra cosa ¡Ese es el problema! 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 Vale, ¡Ese es el problema! ¡Vamos! Y está muerto Bueno, esta pelea ha sido más fácil que la otra, de hecho Sorprendentemente Pero bueno, ahí va Bexen Ok Me da un poco de miedo esta pelea Pero bueno, pero plus plus está roto, supongo Necesito mejores héroes, by the way Obviamente, pero bueno Bexen, ¿qué hacía? ¿Me revivía, era? ¿Qué truco? Último arcano es una mierda, la verdad Eh, voy a poner un poco más de ppn La verdad ¿Qué truco? Lose tu corazón y acabas de ser Marluxia's pawn. Marluxia? ¿Qué es Nomine? ¿Tiene que hacer con...? ¡Axel! Yo, Sora. ¿Has visto en un momento mal? Axel... ¿por qué? Me he venido a evitar que te hablar demasiado... ...con eliminar tu existencia. No, no lo hagas. Somos nobos, que no hay nadie que ser, y aún somos. Pero ahora puedes ser nada, en vez de ser un nobos. Tú estás en la caja. No, por favor no. No quiero... ¡Buenos días! ¿Qué eres? ¿Qué eres, gente? ¿Qué eres? ¿Qué eres, gente? Tenemos el reposo del triunfador. ¿Dónde podemos recuperar un poco de vida? ¿Pillar... esto qué? ¿Un éter? Puntitos. Vida. Nada por aquí. Vida por acá. 100 puntos Moguri son absolutamente nada. No me rentan directamente. O sea, es que me dan igual. No me renta volver para ello, vaya. Y otra macetita. Y ya está. Por hoy lo vamos a ir dejando. Bueno. Hemos llegado a Bexen 2. Han sido 5 horita... 5 horas de stream. Que son más que suficientes. Empiezo a cansarme un poco del videojuego. Como ya saben, llega un punto en el que empieza a ser un poco aburrido. Y, en fin, como el videojuego no es lo más... Tragable a nivel de enfrentarte así en corazón. Pues ya ven. Eso sí, por lo menos la pelea... Las peleas de Bexen han estado bien. Me gustaría cambiar, es verdad, la baraja. Eh... Aunque ya con Bexen me da bastante igual, eh. O sea, me da igual tener el hielo aquí. Si tal. Pero necesito... Básicamente más cura es lo único que necesito. Así que me gustaría, yo qué sé, poner... 3... 3, por ejemplo. Sí, está bien. Y poner, por ejemplo, así. Entonces, eso haría que pusiera... Estos... 3... Y luego estos dos... O algo así. Es decir, tener varias curas está muy bien. Sí, puedo poner Augee Boogie. Sí, puedo hacer otras cosas. Pero... Eh... That's fine. También podría cambiar un poco los piros que tengo aquí. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Eh... Supongo que necesitaría lo mismo. Si quiero eso. Ya está. Pues... Eso. No sé. En fin. Ya saben que este videojuego tiene sus problemas y sus mierdas. Y es lo que hay. Supongo. Espero que se lo hayan pasado bien. No. 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 Getiedziećlo. No. No. Gracias por ver el video.